Estamos de regreso ya aquí en Matinal, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Y de inmediato vamos a nuestro bloque de entrevistas. Recibimos al doctor Eric Alcántara, somnólogo, medicina del sueño y director de la clínica Medic Sleep en Corazones Unidos. Doctor, buen día, bienvenido. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, buenos días. Doctor, explíquenos cómo es que uno tiene que dormir, porque la gente tiene muchísimas teorías. Ellos tienen mala nota, definitivamente ambos. Ya lo hablamos, doctor, en la pausa. No, yo particularmente me he puesto más o menos sobre 12 de la noche, por lo regular. Estamos hablando de un día, un día me he puesto acostado más temprano, otro día a la una de la mañana, pero más o menos 12 a 5 de la mañana. Pero cuando le hablaron de dormir nueve horas, usted dijo que iba a dormir el día completo. Y usted, igual que a mí, nos podemos acostar a las 10 o a las 11 y no reconciliamos sueños. Es a las 12 que se cierra esos ojos para dormir. Doctor, en ese sentido, y bueno, y en vista que vamos a hablar de todo este tema del sueño. A lo largo o a través de los años se ha hecho más conciencia con el tema de la importancia del descanso. Antes eso se veía como que no era, te decían que hay que dormir 8 horas, pero tal vez no tenía esa connotación. Pero ahora sí, incluso hay muchos médicos que sustentan problemas de salud con la falta de descanso. Así es. Adelante. Y esto tiene una razón, es que la medicina del sueño es una especialidad, una de las más jóvenes, que data desde el año 1979-80, entre Australia y Estados Unidos y Europa al mismo tiempo, todos iniciaron a hacer investigaciones científicas en investigar sobre el sueño. Hoy día se están llevando a cabo muchas investigaciones. Recientemente, la Academia Americana de Medicina del Sueño, con el manual de trastorno del sueño, en su versión número 3, cambió múltiples definiciones de trastorno del sueño. Hoy día se han identificado ya más de 35 trastornos del sueño, siendo el más frecuente, hablando de un 45% de la población mundial, el insomnio. Luego de esto, le siguen algunos que son muy frecuentes en nuestro país. Yo, a lo que tú dices del insomnio, en estos días había una muchacha venezolana, me dijo, me encantan los dominicanos, sobre todo los ibaeños, dice ella. Porque yo le digo a un ibaeño que me diga, que me pronuncie el insomnio, él me dice, my doy me. Entonces, explíquenos cómo se produce el insomnio en la población. Bueno, el insomnio primero hay que identificar, porque tiene factores genéticos, hoy día se han identificado alrededor de 53 genes y hemos recibido familias completas con insomnio en la clínica. También el insomnio a veces tiene factores relacionados a la salud mental y es la relación que tiene la psiquiatría con la medicina del sueño. Nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria en el centro del sueño, con psiquiatras, neurólogos, psicólogos también, donde un paciente a veces presenta un problema de salud mental, siempre se refiere a su psiquiatra de que o duerme mucho o duerme poco, en la mayoría de los casos. Pero un insomnio puede ser también que llegue en algún momento, alguna persona va a tener un mal sueño, no pasa nada ahora. ¿Qué relación hay entre el insomnio y el hábito? Digamos, una persona a veces hace hábito de acotarse tarde y levantarse tarde, por ejemplo. Hay gente que no prefiere quedarse viendo películas en la noche y entonces se duerme en una, dos o tres de la mañana y luego se levanta a las nueve de la mañana. ¿Qué es lo que llamamos higiene del sueño, doctor? Así es. De preparar esos hábitos. Excelente pregunta. Eso pertenece a la higiene del sueño y son los hábitos que el paciente tiene. Todo lo que yo realice durante el día y la noche va a repercutir en mi sueño en la noche. Sin embargo, nosotros consideramos los médicos del sueño que tal vez un 40% del tratamiento sería mejorar mis hábitos de sueño, la higiene del sueño. ¿Cuál puede ser el buen hábito para una persona? Hacer su sueño. Una buena higiene, una buena rutina de sueño. ¿Cómo pudiéramos formarla? El sueño sería siempre tener el mismo horario para irme a la cama todas las noches y para levantarme en la mañana. También una actividad física de 20 minutos al día por lo menos, ya sea caminatas, ya sea natación, ejercicio, cualquier tipo de ejercicio cardiovascular para que mi cuerpo en la noche me pida reparación. Por lo tanto, voy a tener un mejor sueño. Evitar las pantallas una hora antes de irme a la cama, incluyendo el celular, la televisión, ya que la luz azul se relaciona a disminuir la producción endógena de melatonina, la hormona que regula mi ciclo sueño-vigilia. Y es lo que dice mi reloj interno que es de noche y que tengo que dormir. Es decir, pues cuando ya vamos pasando de la vida media, esa hormona va disminuyendo en el hombre. Lo esperable y lo normal es que cuando ya yo voy entrando en edad, mi sueño va a ir disminuyendo. Mi calidad de sueño, la gente duerme menos. Duerme menos. Si los viejos nos despertamos más temprano. Así es. El tiempo de sueño. En el obvio lógico se dispara. Y el tiempo de sueño, sobre todo, va a depender de persona a persona, varía de persona a persona. Ahí venía. Y los niños, sobre todo, necesitan un poco más de tiempo, ya que algunas hormonas como la del crecimiento actúan durante el sueño. Ahora, tener un buen sueño, un sueño que sea reparador, cuando yo me levanto en la mañana, sienta que tuve un sueño reparador y que no se fragmente, que no sea pausado por ningún trastorno del sueño, es la clave para yo evitar enfermedades cardiovasculares, metabólicas o de cerebro. Ahora mismo debe estar preguntándose muchísima gente, pero ¿y por qué no le preguntan cuál es la cantidad de horas de sueño que es normal para adultos, no ancianos, no gente, no? Bueno, un ser humano, ¿qué cantidad de sueño debe tener al día o en la noche para niños y para también adultos? O por lo menos un parámetro, doctor. Un parámetro. Niños necesitan un poco más, alrededor de 14 horas, entre siestas y noche. Bueno, los adolescentes y no. Sí. Repara que con los niños, hay una canción bellísima que dice, te vendo la paz de un niño durmiendo. Así es. Entre siestas y noche. Exactamente. 14 horas. Luego en los adolescentes, entre 10 a 12 horas, incluyendo siestas y noche, ya que son edades que son importantes en la maduración cerebral, en mi crecimiento, en mi desarrollo. O sea, de 12 a 17, ¿tiene que tener cuántas horas? Entre 9 a 12 horas más o menos. Incluyendo siestas. Y un adulto, 7 a 8 horas de sueño. ¿Con siestas o sin siestas? Puede ser con siestas. Con una siesta que sea menor a 20 minutos, no más de 20 minutos, ya que si mi paciente nunca tuvo problemas de insomnio, yo dejo que tenga una siesta de 20 minutos. Ahora, si tiene un problema de insomnio, se evitan las fiestas. Doctor, entonces, ¿a qué se debe que hay personas que con 5 horas logran tener un sueño reparador? Con 5, 6, 7 horas. Esto es porque existe un porcentaje, alrededor de un 20% que son dormidores cortos. Es decir, que con 5, 6 horas me siento bien durante el día, funciono de manera correcta, mi nivel cognitivo funciona correcto, almaceno lo que aprendí durante el día y, sobre todo, al final del día no siento necesidad de requerir descanso. Entonces, estos pacientes requieren menos horas que otros. Eso quiere decir que aquel que duerme 5 horas y que cuando se levanta al día siguiente no tiene dolor de cabeza, como habíamos hablado fuera de eso, ni dolor de cabeza, ni tiene tampoco el encono, que siempre es un grullón. Exacto, irritabilidad. Exactamente. Al menos que eso forme parte de su personalidad. Exacto, que eso es un sueño que ha tenido, su sueño reparador. Así es, incluyendo, no tener sueño durante el día, somnolencia diurna. Es un síntoma número uno de un trastorno del sueño de una persona que no duerme correctamente. Bueno, yo duermo 5 días, digo 5 horas por día. El tema del estrés. Este es un mundo donde la gente vive muy estresado, hasta conducir. La gente vive ruñendo el día entero, dando vueltas en los cargos. El trabajo, los compromisos, las deudas, los problemas. ¿Qué tanto afecta o qué tan manejable resulta o le debe resultar a la gente manejar todo el nivel de estrés como para dormir tranquilo? ¿Qué sería la hormona? El cortisol, los niveles elevados del cortisol. Ese es el problema de dormir poco, exacto. Se relaciona a un aumento de esta hormona. ¿Y qué pasa? Que es que durante la anamnesis, durante la historia clínica de sueño, siempre tratamos de identificar qué me precipitó ese problema. Y la mayoría de los pacientes que llegan a la clínica tienen un factor desencadenante relacionado al estrés. Ya sea por un problema económico, por una muerte de un familiar, por dificultades con mi pareja, o porque en mi trabajo me asignaron tal vez mucho trabajo, muchas preocupaciones. Lo mismo del tránsito aquí en el país. A veces las personas pelean en la calle, tienen dificultades, se incomodan muy fácil, se irritan. Y todo esto se relaciona a desencadenar un problema de sueño como el insomnio. Por lo que se trata de esa parte, siempre buscamos la parte de base, el problema de base para poder identificarlo, tratarlo y mejorar el sueño del paciente. Aunque es un tema personal que casi le atribuye a todo el mundo, pero ¿tenemos algunas estadísticas de más o menos la población que tiene que estar en mano médica tratando estos temas? Claro que sí. ¿O carecemos de esas estadísticas? Tenemos algunas estadísticas recientemente sobre apnea obstructive del sueño, por ejemplo, que es el trastorno respiratorio del sueño más frecuente que vemos en nuestro país. Está dentro de los cinco trastornos más frecuentes que vemos en la clínica del sueño en los últimos ocho años. De cada diez hombres, por lo menos cinco, la mitad pueden tener apnea obstructive del sueño. Hombres. Hombres. Es más frecuente de hombres que mujeres. ¿Hay alguna diferencia en el género de hombre o mujer? En este caso, de la apnea del sueño, que son cierres repetitivos de la área faringea, es decir, las mujeres, quiere decir que las mujeres también respiran bajo el agua. También tienen problema de apnea, exacto, pero en el hombre la prevalencia. O sea, el problema de apnea puede ser en ambos géneros, o sea, tanto hombre como mujeres, pero es más frecuente en los hombres. Es más frecuente en hombres. La prevalencia de estrés hombre, una mujer, y ya cuando la mujer llega a la vida media, que hay disminución de las hormonas de la mujer, cuando disminuye también el colágeno, el estrógeno, el progesterona, no solo voy a tener, la mujer va a presentar flacidad de músculos externos, sino también dentro de la faringea, por lo que la apnea se presenta. La prevalencia, por lo tanto, es igual cuando la mujer llega a la vida media. Pero porque eso se opera, eso se opera, ¿verdad? ¿Cuál es la mortalidad en estos casos? La mortalidad tiene temor de que va y me quedo. La mortalidad es bastante elevada y en nuestro país hemos tenido casos de muerte de pacientes que no se tratan este problema respiratorio, ya que aquí disminuye el oxígeno, mi cerebro envía una señal para que yo haga micro despertares, que lo vemos a través del estudio del sueño, la polisomnografía, cuando el paciente duerme en la clínica, simplemente son pausas o fragmentación de la continuidad de mi fase de sueño, y eso va a repercutir en que yo tenga síntomas de que no dormí bien, de que tenga insomnio, y muchas veces se confunde con otro problema. Claro. Y entonces lo que tenemos es la apnea obstructive del sueño. Tiene cirugía, aquí tenemos en el país cirujanos, en esa área, se identifica cuál es el área que colapsa, y se identifica qué técnica quirúrgica puedes realizar, pero antes de la cirugía siempre existe otro problema. Pero en los pacientes, ¿eso es seguro o tiene algún tipo de...? Es de alto riesgo, es una intervención de alto riesgo. Es de alto riesgo. No tanto, no tanto. Ya hoy con las técnicas modernas no es de tanto riesgo. Pero genera ciertas complicaciones. Pero no todos los pacientes van a requerir cirugía, no todos son quirúrgicos, dependiendo la anatomía de su faringe. Para no salir de la apnea del sueño, ¿cómo se produce, doctor? Entonces, o sea, ya tenemos un paciente diagnosticado, pero ¿qué ocurre previo a...? La etiología de la apnea del sueño, se le llama fisiopatología, es simplemente la colapsabilidad de la vía aérea del paciente. Por lo tanto, un paciente en un hombre con un cuello mayor a 17 pulgadas, en la mujer con un cuello de mayor a 16 pulgadas, va a predisponer a que tenga una apnea del sueño. Que si lo aterrizamos es que usted está durmiendo y se queda sin respirar. Se queda sin respirar. Y también el paciente, la pareja, usualmente los refiere con un ronquido muy severo, o que yo observo que mi pareja como que hace un salto, como una pausa en el ronquido. Y usualmente es la pareja que lleva el paciente a la clínica, ya que es un trastorno muy infradiagnosticado en nuestro país, pasa de ser percibido. Pero en cardiología, por ejemplo, los cardiólogos se dan cuenta, cuando le realizan el mapa cardíaco y ven elevadas tensiones arteriales durante la noche, en el paciente sospechan un problema de sueño, pues ese paciente llega a la clínica y se trata. Doctor, usted mencionaba el tema de la piel en el caso de las mujeres. Se dice que después de los 50, el organismo tiene un chip de la sed que no se dispara y que técnicamente las personas deben beber agua como una rutina. La deshidratación, ¿qué tanto influye en términos del sueño? La deshidratación. Que la gente no se hidrate bien. Claro que sí, siempre va a tener repercusiones en la salud, siempre debemos hidratarnos. Ahora, en el sueño lo que tratamos es de una hora antes no tomar muchos líquidos, para yo no despertarme a usar el baño. Eso es lo que se recomienda en el sueño. Pero en caso de deshidratación siempre va a estar afectado todo el organismo, no solo el sueño. Y se le produce, para que tengamos, y quiero hacer esta pregunta para entender bien. Si hay ciudadanos, porque lo hay, que en horas de la noche no duermen, hacen labores, o hacen trabajo, o se terminan de ver una serie en una noche. O trabajan de madrugada. O trabajan de madrugada, que resulta que duerme a partir de las 8, a partir de las 9, y duerme 6 horas, 7 horas. Esa hora es, o sea, eso es normal, puede tener una persona cambiar de hábito, en vez de la noche dormir de día. Es un sueño reparador en ese caso. Bueno, miren, aquí recibimos pacientes, la mayoría que hacen negocios con China, por ejemplo, y trabajan durante la noche. Estos pacientes, usualmente, tienden a tener, a sufrir en algún momento, de un trastorno del sueño del ritmo circardiano. Aquí entra el trastorno del sueño de retraso de fase de sueño, o avance de fase de sueño. Simplemente existe una desincronización de mi reloj interno. Y hecho por el mismo paciente, y sobre todo por sus situaciones que se le presentan al paciente. Pero todo tiene tratamiento. Ese paciente, ya cuando se retira o cambia de trabajo, si tiene dificultad para volver a conseguir su sueño en un horario parecido a su familia... ¿Por qué ha habido la recuperación de ese sueño de la mañana de igual? Les recomiendo al paciente, por ejemplo, que trabajan de noche, se le llama trastorno del sueño del trabajador nocturno, el que trabaja de noche. Cuando vayan a su casa en la mañana, utilizar lentes oscuros, por ejemplo, para que esa hormona de sueño se mantenga ahí tranquilita hasta que llegue a su casa con la habitación bien oscura y pueda dormir. Sí se puede, claro que sí. Hablábamos ahorita de la higiene del sueño y de una correcta rutina previo a irnos a descansar. Usted hablaba de la luz azul, es decir, los celulares, igual aquellos que leen en iPads, en tabletas. Hay unas que son especiales para la noche, que sí simulan como si fuese papel. Hablábamos de no tomar abundante líquido, porque cada vez que nos levantamos al baño se interrumpe ese ciclo, ¿verdad, doctor? ¿Cuáles otros hábitos pudiéramos incorporar? ¿Se habla mucho de la toma de magnesio o glicinado? Bueno, ya tomar suplementos es opcional. De no tomar café después de X horas de la tarde. Exactamente, ya se sabe hoy que la cafeína y el café dura alrededor de 10 horas en el torrente sanguíneo. Hay pacientes hoy aquí que toman café antes de dormir y duermen bien. Eso varía de persona a persona. Se les recomienda también exponerse a la luz natural todas las mañanas para que tenga un mejor funcionamiento de esa hormona que me va a mantener en vigilia. Va a haber un equilibrio hormonal en mi cuerpo. Se les recomienda también tener una habitación bien oscura. Se les recomienda una habitación fresca, ya que mi temperatura corporal normalmente disminuye durante el sueño, al igual que la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Mire, usted sabe que a propósito, y me causa muchas gracias, voy a honesto, don Percio, don Alberto. Yo sé que, bueno, me imagino que se habrán fijado, hay aires acondicionados que tienen esa lucecita que es donde le marca la temperatura en la que está. Muchas personas no saben que esa luz se puede apagar. Y cuando uno la apaga, nota la diferencia de verdad, o sea, de algo tan pequeñito, igual también aperturas que tienen ventanas, que uno dice, no, es que esa lucecita que entra por ahí, eso no es tan notorio. Y cuando tú logras cerrar bien esa ventana, pues evidentemente se nota la diferencia. Esa luz se puede apagar, o sea, lo que se puede... Se apaga, se queda negro. O sea, la pantallita del aire, el control, busquen en su control, en el caso de... El LED. El LED display, exactamente. Hay algunos controles que no lo tienen, y yo le digo al paciente, pongan los tapes. Pongan los tapes. Bueno, ahí venía, porque se nota la diferencia. Y eso, eso lo vengo, perdón, don Percio, eso lo vengo a traer a colación, porque me pasaba que yo decía, pero es que la habitación no está oscura por completo, hay algo que está faltando. Yo duermo con la habitación totalmente oscura. Y de hecho apago las conexiones. ¿Qué lucescitas? Hablan de que los celulares deberían estar fuera de la habitación. Yo odio la oscuridad y siento que me entra. Yo odio la oscuridad, yo veo con las luces, sentí, la duermo. En su casa, yo les recomiendo una luz de la que usan para los bebés, que se ponen en la pared con una luz venteno y cálida, simplemente eso. Eso ayuda mucho. Ahora que sea cálida, la luz amarilla. La televisión, doctor. A mí me gusta el negro para dormir, el cuarto oscuro. La televisión, y ya casi, bueno, el tiempo es corto en pantalla la televisión, porque tenemos ese mal hábito de ver esa serie, esa película, en el caso de nosotros, de seguir viendo informaciones, noticias, antes de dormirnos. Pero es que se habla de pantalla azul, hablábamos de eso, y de lo que implica en el sueño. Mire, la cama solo se utiliza para dormir y estar con su pareja. Y también es recomendable irme a la cama cuando yo siente el sueño. Eso se llama presión homoestática y circardiana. Pues, ver televisión, puede ver televisión, pero fuera de la habitación. Y cuando ya una hora antes de irme a la cama, apagarla, puedo leer algo con una luz tenue-amarilla, puedo escuchar una música suave, hasta que yo siente el sueño. Y en ese momento me voy a la cama. Pero a mí me encanta dormirme viendo o una noticia o película y que yo me quede dormido. Usted ve ahí sacó mala nota, quemado en la materia de sueño. Si a él le funciona, que se mantenga haciéndolo. Claro que sí. Pero, y caminero dice, y que me arropen. Y que me arropen. Mire, este aparato, este equipo que usted ha traído, ¿de qué significa? Miren lo que sucede. La lucha en la medicina del sueño que ha sido para que los pacientes sepan que hoy existen todos los tratamientos para el apnea obstructivo del sueño, ya que el apnea me lleva a tener la arritmia cardíaca y problemas de cerebro, es decir, una derrama cerebral. Ahí está, ahí está. En este caso, ese dispositivo es el dispositivo de presión de aire positiva, no invasiva, que puede ser adaptativa o continua, que el paciente lo utiliza en su mesita noche con una mascarilla que va a la nariz y le envía aire para mantener la vía aérea permeable y evitar los colapsos de la apnea del sueño, exactamente, que es muy frecuente en nuestro país. Pues este dispositivo almacena cada noche todo lo que ocurre y el paciente, por ejemplo, va a la clínica con ese dispositivo, nosotros descargamos la memoria y vemos cómo le ha ido en el tratamiento noche, por noche y si tenemos que hacer alguna modificación al modo de tratamiento dentro del dispositivo. Y eso sería un uso para siempre. A propósito del aparatito, observo que la mayoría de las personas que roncan lo hacen boca arriba. ¿Cuál es la mejor posición para dormir? Bueno. Para personas que tienen este tipo de... Así es, antes se creía que, se decía en las academias de sueño, donde nosotros nos basamos, la europea y la americana, en que la posición sería la que mi cuerpo me pida, la correcta. Ahora, ya se sabe que dormir boca arriba evita enfermedades cardiovasculares y sobre todo circulatorias. ¿Dormir boca arriba? Exactamente. Pero, si yo tengo un problema de ronquido, de apnea del sueño, en esa posición voy a roncar más y voy a tener más apnea. Se les recomienda dormir del lado izquierdo, para evitar también no solo la obstrucción de la vía aérea, sino también el reflujo gastroesofágico. No podemos dejar que el doctor Alcántara se retire sin preguntarle, porque hemos hablado de quienes tienen falta de sueño, o falta de higiene del sueño. ¿Y los que duermen de más, doctor? ¿Qué solución tienen? Eso tiene un déficit a su favor. No, no, porque, a ver, es que así como el dormir poco implica temas en la salud, dormir es más también. Excelente que menciones eso. Por eso, el dormir mucho también no es bueno, crea sedentarismo en el paciente, pero también dormir mucho, y sobre todo, si yo me levanto y todavía siento sueño durante el día, se me dificulta trabajar o estudiar, se relaciona a un trastorno del sueño de hipersomnolencia de origen central, llamados narcolepsia o síndrome de Klein-Levin. Vamos otra vez, doctor, dele para atrás. ¿Cómo es que se llama cuando se duerme de más? Cuando duerme mucho, que lo hemos recibido en la clínica, que se realiza el diagnóstico en el centro del sueño con dos estudios, uno que se llama polisonografía y otro que se llama estudio de latencias múltiples del sueño. Es decir, el paciente se pasa una noche y se pasa todo el día en la clínica para poder hacer el diagnóstico y elegir el tratamiento. Dormir mucho, ya duermen 12, 14 horas durante la noche, durante el día en el trabajo se duermen también y se le dificulta trabajar, lo botan del trabajo, lo atracan a los pacientes aquí en la calle. Yo lo he recibido en la clínica, se duermen en la calle. Puede ser narcolepsia, que es un trastorno del sueño de origen central, narcolepsia. Es un trastorno del sueño de origen central. Oculta otro problema. Exactamente. Ese es el antónimo del insomnio. El dormir mucho puede ocultar otro problema. Y la pregunta es, ya final, final, es la siguiente. Ese tratamiento o esa cirugía para estas personas con el trastorno de lo que estamos tratando en el día de hoy, ¿el seguro lo recibe? ¿Los médicos que tratan esto reciben a los pacientes con seguro? Sí, hoy día hay algunos seguros que han aceptado y sobre todo han entendido el impacto socioeconómico sobre el paciente y sobre la aseguradora de no tratar un problema de sueño, ya que los gastos serían mucho mayores. Si mi paciente duerme bien, no tiene un problema de sueño, pues yo voy a evitar enfermedades que van a ser irreversibles o van a requerir fármacos para toda la vida. Este tema es muy extenso. A ver si producción nos trae nuevamente al doctor Eric Alcántara. ¿Redes sociales del centro? Claro, estamos en la clínica MedicSleep, arroba MedicSleepRD. Es la red social en Instagram, arroba MedicSleepRD. Muchas gracias, Eric. Siempre a la orden. Gracias por acompañarnos, doctor. Y como siempre digo, usted también haga su tarea, póngase a investigar, a leer sobre la correcta higiene del sueño. Si duerme de más, ya sabe que puede asistir a esta clínica y también siga indagando, siga investigando para solucionar ese problema, porque evidentemente del descanso o del cansancio dependen muchas cosas. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más. No le cambien. No le cambien.